Argentina, por ejemplo, en el caso de Rusia, importa acero, importa fertilizantes, importa químicos, evidentemente impacta también en la inflación porque esos precios se han encarecido en el mercado. Obviamente impacta en forma selectiva sobre aquellos mercados sobre los cuales se termina constituyendo el precio final, pero sin ninguna duda impacta. En el caso del mundo, está transitando un nivel de inflación mundial elevado, pero la diferencia es que Argentina es la segunda inflación más elevada del mundo. Estamos viendo que Venezuela está reduciendo su nivel inflacionario, Venezuela está conteniendo la inflación y Argentina está teniendo mayor nivel de inflación que Venezuela. Entonces, Argentina no tiene forma de evitar que entienda que la inflación es un fenómeno monetario, que el mayor éxito al cual puede pretender Guzmán este año es que realmente se pueda financiar 75% con el mercado y 25% con emisión monetaria. Y ojalá lo logre, porque si no la corrección de precios va a ser mayor. Pero fíjate que el mundo eso lo tiene muy claro y lo que ha sucedido es que ha emitido mucho más moneda para subsidiar la pandemia y en definitiva están actuando en rezago en el nivel de precios. Está sucediendo en la propia Norteamérica, tiene un nivel de inflación del 7%. El tema es que si vos tomás los últimos 30 años, como para tomar un periodo más largo, cuando dices, bueno, le está pasando a Estados Unidos, le está pasando a Brasil, bueno, en el caso de Estados Unidos tuvo una inflación acumulada en 1991 hasta ahora del 89% y Argentina del 15.000. Entonces, ¿cuál paciente tiene que rever su política monetaria y fiscal? Bueno, queda evidente que Argentina tiene que reverla y Estados Unidos fue solamente un momento donde se fue justamente de esa política monetaria equilibrada.